Hace unos días me apareció un nuevo youtuber de Free Fire Como se acaba de dar cuenta, es un youtuber muy especial Porque sí, le falta un brazo Se hace llamar Mochito FF y la verdad es que es muy bueno Tuve suerte y pude contactarme con él Y le propuse un video increíble Le dije que le iba a dar mil diamantes por cada kill en Free Fire Pero lo que pasa es que Mochito también tiene una situación muy difícil Y es que su situación económica no es tan buena No le da como para ir a comprarse un PC Gamer, un montón de cámaras Sino que tiene que recurrir a varios amigos para poder traerles un video Tiene que viajar muy muy lejos caminando para poder traerles un video con Hanka Entonces yo para ayudarlo le voy a dar no solamente mil diamantes por cada kill Sino que le voy a dar 5 dólares O sea que si en este video él se hace 10 kills Le voy a dar 10 mil diamantes Y también le voy a dar 50 dólares para que vaya mejorando su setup Sé que 150 dólares no es mucho Pero realmente creo que es un buen aporte que le puedo dar a él Así que chicos prepárense para ver la partida de Mochito Dejen su like ahora mismo Y suscríbanse si quieren ver un PVP entre Mochito y yo No te voy a negar que me preocupa el pin bro Porque yo juego aquí a 100, 200 de pin aquí Pero yo digo que no te las voy a robar eh Ah si pues ya lo veremos Recuerda que cada kill que te robe yo es mil diamantes menos Ay se Dios mio no no yo voy a volver a una mochita ¿Será? Uy Si yo creo que si yo creo que si Pues te tengo fe no te lo voy a negar te tengo fe ¿En serio? A ver botate botate en zona azul ¿En zona azul? No Ahí no hay nadie Si quieres gente cae en clock tower eh Pero mira no te voy a revivir si te tumban eh No te revivo si te tumban mi loco eh ¿Qué? Yo te quiero mucho y todo Yo te quiero mucho y todo Pero aquí la cartera es la que va a sufrir mía eh Esa la quiero más todavía eh Entonces yo tampoco te voy a revivir Ay Dios mio viene todo el mapa para acá Ay mi madre el bicho que aquí se vino Raymundo Y sabe que más todo el mundo Para te bro para te bro Fuera broma para te bro Que viene mucha gente Y si Me da igual los puntos pero Dios mio quiero diamantes ¿Muchas gente? Tengo Tengo una Mac 10 Ay loco no sabes cuánta gente cayó aquí al frente Tengo una Tengo que estoy aquí en los pisos Tengo un lugar aquí conmigo Tire uno Llame ¿Acaso no lo viste venir? Uy mano No puede ser Hice una juzgada Uy mano Mil para mi De una Cálmate Cálmate que yo resuelvo Ay loco Me van a comer vivo Me van a comer vivo Están allá arriba Están los dos metidos en esa casa Bien Cuidado Mira si tiró el regalo uno Uy Te lo rodé No Y atrás también perro Me salvaste Me robaron la kill creo Mano casi me matan Ahí está uno Cuidado Lo bajé Pero me están matando a otro Pero cuántos hay Relajado que las kills llegan solitas Las kills llegan solitas No pero es que Yo me le robo Yo me le robo el loot Yo me le robo el loot Cuidate 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 Mira mira ahí está Tengo una acá Tengo una acá al frente No hermano Estoy loco Me estoy llevando todo hermano Es que estoy muy loco No me robé la kill Yo quiero diamantes Mira mira No lo veo Creo que está Ahí ya Ya lo vi Ahí me lo llevo Ahí me lo llevo Lo tenía un tiro Lo tenía un tiro Pero No Lo tenía un tiro Le pegué un tiro Literalmente Le pegué un solo tiro No ¿Por qué? A ver ¿Cuántas kills tienes ya? Una Uy hermana Uy hermana Yo vine aquí Con intención De llevarme las kills Pero realmente No esperaba que esto fuera Tan brutal bro Una masacre Fue un robo Literalmente Les pegaba a todos Un tirito Hay mas gente aquí No puede ser No puede ser Que uno encuentre todo Encuentre todo No me la robé Es que también Lo tengo un tiro No no Cuidado Cuidado Que está un tiro Ese es mío Ese es mío Ese es mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo mato Esto se va a poner feo Mira eh Yo solo te voy a decir algo eh El que se desespera Pierde eh Esto no era parte del trato Si te desespera No te vas a poder llevar Más de una kill eh ¿Sí mamada? Sí Quédate Quédate solo Que yo voy por kills No puede ser Mochito solo contra Udo ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Estoy viviendo tan solo No ¿Por qué tan solo? Estamos 8 Le metí Amarillo 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 Hermano nunca había dado tanto amarillo Pero te lo llevaste Obvio Miren el tamaño de esos huevos Uy uy casi me maté Ay 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 ¿Viste? No encontré a nadie Si te apura No me la creo No encuentro a nadie Mano No puede ser ¿Te la llevaste? Me cago en esto ¿De dónde estás? Uy no Mira mira No A ver a ver Tengo que usar la lanzagera Para ver si llega Mira eh Pa' que no diga bro Pa' que no diga Te voy a dar una chance Y mira Hay gente conmigo eh Pa' que no diga Y no te remata Remata ti Pa' que no digan bro Pa' que no diga Mira No mano Mira eh Pa' que no digan que soy malo eh Pa' que no digan que el electrino es malo eh Esto se atrae a las chicas Aquí hay gente conmigo eh Voy a robarte las kills a ti Mira voy a robarte las kills a ti Ahí hay una Te está tirando una granada creo ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Bueno lo mate Lo mate Me están dando de a dos eh De a dos eh Cuidado Cuidado que esta zona quita mucho Yo me meto aquí Ya lo veo Ya lo veo Cayo Tengo otro aquí conmigo Son dos creo conmigo aquí Son dos conmigo Yo estoy encerrado con paredes Mano Tú te para Tú te para re duro en BR ¿No? Creo que es muy obvio Que sí Hermano La verdad es que Primera vez que me va tan bien En años Ya hay gente Hay que imagínate ¿No? Acá están Acá están Uy mano Que rojiza ¿De dónde? Allá Allá Los están parando Los que me mataron Están allá No Hizo uno Buena buena No me la robéis No me la robéis Que los mato Me atacó otro dúo eh Tú encárgate de ese Que a mí me atacó otro dúo eh Casi me mata esta mala Casi me mata una mala Me va a matar Me va a matar Bueno Me lo cené Bueno bueno Llevo seis kills Llevo seis mil diamantes Para mí No puede ser que lleve seis Sí ¿Real? Sí Seis mil diamantes ¿Sabes cuánto es eso? Seis mil diamantes No me lo creo No me lo creo No puede ser En serio En serio En serio Acá tengo un dúo En el granero Baja baja Fuck Y también hay gente en la camper eh En la casa de esta Cuidado eh Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Que te van a matar No puede ser Me llevo aquí No Las paredes no Me alcanzaron Van a parar Qué humildad El lecturino siendo humilde Quiere perder dinero Sí ¿Verdad? Estoy loco ¿No? Estoy tonto ¿No? Estoy tonto Estoy un poco tonto Esta es la primera partida De la temporada Yo no juego BR Tengo una G18 Espera Espera Yo soy re malo Dios mío Ayuda 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 Vector Te dejé un tiro Tú tiré Te confío Mano Mano Yo estoy Un tiro También No le fallé a todos Entonces te quedaste con 7 Ok con 7 A ver Te dejaste con 7 Pero confías en mí ¿O no? No lo sé Tú dime Sí Obvio Confío en el venenoso Nevor Sakura De E.E.U Ok ¿Quedan 3? Pues Durísimas aquí Durísimas Como la que me robaste Al inicio Y bueno Ahí está Que me lo hacen A ver Dios mío Con ese tiro Ando loco Ando loco Mátalo El último a Minibushi Te reto que lo mates a Minibushi Solo Minibushi Pero a ver ¿Dónde está? Ya lo vi ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué tiro loco! ¡Ay! Espera, espera Cuidado Cuidado No te confíes No te confíes No te confíes Un brilladito Un brilladito ¡Vamos! Buenísima mi loco Buenísima A ver Chequemos aquí 161 puntos me dieron A ver Chequemos aquí 7 Significa 7000 diamantes 70 dólares Me hiciste O sea Uff What the fuck 70 dólares Ok Crack Es hora de que me pases tu cuenta hermano Te llevaste 7000 diamantes No es poquito No es poquito No mames wey Nada mal Está bien Está bien Está bien Yo feliz Yo feliz Te sirve pues Así que bueno Pásame tu cuenta Y recarguemos los diamantes Dale mi bro Yo te la paso Yo te la paso Una hora después Chavales Ya estoy en la cuenta De Mochito Gente Mocho 666 Hay un día Hay que verificar esta cuenta Mira se nota que Clasificatoria No se si jugara mucho Algo me dice que no Le quitas lo divertido a la vida Ese platino me dice que no ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero bueno gente Se supone que tengo que recargarle 7000 diamantes Así que vamos a empezar Con los primeros 5600 Que bueno Eso está prometido Fijo bro Vamos a recargar aquí Recargar acá Y algo quería decirles A todos gente Una cosa Es que Pensándolo bien Se supone que yo le tengo Que dar 35 dólares Para el efectivo Cash metálico Como le quieras decir De manera sorpresa No Pero es que estuve Pensándolo gente Y creo que lo voy a aumentar Voy a aumentar A 50 dólares Porque la verdad Esperaba que se hiciera Un poco más de kill Gente Sé que eran 5 dólares Por kill Pero no Voy a aumentarle un poquito más Y de 35 voy a pasar a 50 Le voy a recargar 7000 diamantes Y también le voy a dar 50 dólares 120 dólares Se va a llevar a este crack Pero bueno Porque la verdad Me cayó bien Ese es un verdadero hombre Y la verdad Es que tú puedes ser el siguiente Dejando tu like Y suscribiéndote Ahora mismo chaval Así que bueno Vamos a darle Los otros 2000 diamantes Más que faltan Ahí va Tiquiti Tiquiti Y Automáticamente Muchachos Ya lo tenemos Y ojo Miren Ahora que veo Tiene varios eventitos No creo que se moleste Porque le gaste Un par de diamantes Esto ya no es divertido Es triste Si le gaste un par de diamantes No creo que se moleste O tal vez sí Miren Tiene 8000 diamantes Pasó de 6 diamantes 8000 Miren Me voy a llevar a este evento Y me lo voy a equipar No sé A ver si tiene alguna Alguna skin de estas épicas De las nuevas que han salido A ver Esta no me gusta mucho No me gusta en lo personal Pero vamos a ver Que hay en anuncios Ojo que este evento Se ve bueno gente Para conseguir pues El famoso tigre de agua La verdad es que da mucho descuento Y digo bueno Vamos a aprovechar Y bueno yo le dije que le iba a dejar 7000 diamantes No pero bueno Tal vez si le gasto eso 1200 que tiene además No se va a molestar Así que bueno Giramos a ver si tenemos suerte Loco Giramos aquí Y bueno imagínate que él llegue Vea su skin Vea los 7000 diamantes Luego se entere Del dinero que le voy a dar Más este paquete Super del perro de agua Estaría good Ah caray Eso si me interesa No sé si ustedes lo tienen gente Pero bueno Saben que hubiera sido épico Que ahorita estuvieran dando Los angelicales blancos Una cosa de loco Me metí a su cuenta loco Y se sacaron Pero realmente no hay Muchos eventos Que tú digas Ah espectacular Pero bueno Los diamantes si le van a servir Los diamantes si le van a servir Mira Mira que me estoy dando cuenta De que está complicado la cosa Está complicado la cosa No quiere salir bro No quiere salir los diamantes Que pasa calabaza Dame los diamantes Pero 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 Garena Pero Garena Suéltalo Suelta Pero increíble lo de Garena Gente mira Miren Garantizado Obviamente un giro Pues porque no hay Más nada loco Obviamente me va a salir El paquete perro de agua A la última bro Pero 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 bueno Mira Fíjense que me quedaron Siete mil diamantes Siete mil diamantes Ojo que me di cuenta De que había otra ruleta Mágica Uff 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 Yo digo que Mochito Yo veo a Mochito Con este paso de baile Gente eh Yo veo a Mochito Haciendo este paso eh La verdad es que su esquina Es muy fachera Realmente está demasiado fachera Es Está muy god eh Yo yo de hecho Me lo voy a Se lo voy a conseguir gente Eliminando estas dos cosas Yo digo que tengo buena suerte eh Yo digo que tengo buena suerte Yo digo que solo Uy No Loco Te imaginas No 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 Hubiera sido una cosa Loca bro Hubiera sido una cosa De locos eh Pero de locos Uy Uy No Me vuelvo loco No 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 Gente no 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 Mochito Yo digo que Menos mal estamos lejos Porque si me ve Me da un beso Me da un beso Pero no por otra cosa Y no porque conseguirle esto A la primera bro A la segunda Que cosa de locos eh Uy Yo Pues bueno Creo que no me gusta Que se vea 6.993 Esa partita de ahí No me gusta mucho Así que voy a girar Y mejor que sea Un número Redondo Mejor lo dejamos En 6.000 eh Mejor lo dejamos En 6.000 Consiguiendole Uno de estos trajes Este traje vale Cinco piedritas Ah no Pero cinco piedritas De las más costosas eh Cinco piedritas De las más costosas eh Este evento No lo había visto yo eh Este vale 120 Esta vale Uff Uff Yo veo al mocho Con una de este eh Uy 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 No pero gente Gente Pero que Que tiene esta cuenta Pero que tiene esta cuenta Loco Está A la bestia Y mira Ni siquiera le he gastado Casi diamantes Gente No le he gastado Casi diamantes El loco tiene una suerte El loco tiene una suerte Pero de perro Pero de perro flauta bro El verdadero tigre de agua El verdadero perro de agua Ay no Le salió otra Hermano Hermano Este tipo está loco Este tipo está loco No 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 Necesito girar gente Perdóneme Perdóneme Pero necesito girar eh Mocho Yo sé que estás viendo esto después bro Y dirás eh Pero se supone que eran Siete mil diamantes Y por qué ahora me quedan seis mil Pero es que mira Están saliendo de a diez De a diez loco Ay le salió el tercero Ay le salió el tercero No 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 Y ochenta y tres de estas chicas No 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 Pero pero por favor ¿Por qué mi cuenta no es así loco? A mí lo único que me sale Hubiera salido es Cuarenta y siete armas de esa bro Cuarenta y siete de armas de esa eh Ok Este creo que fue la peor de todos Lo peor de todos los giros No le salió mucho Pero igual tiene noventa y uno eh A ver Lo dejamos así Y ya está gente Lo dejamos así Y ya está No le toco más la cuenta gente Se la devuelvo eh No le quiero tocar más la cuenta Pero ustedes saben Que yo estoy obsesionado Por girar las cosas bro Yo cuando veo una cuenta Y veo que no tiene nada bro Me provoca girar eh Uy Y de a Tiro de a De a uno bro ¿Cuántos diamantes son bro? ¿De a tiros de a uno? ¿Cuántos diamantes son de a tiros de a uno? Mira Qué suerte que tiene bro Qué suerte que tiene este hombre eh No ya Ya se le acabó la suerte bro Al menos con los giros de uno Se le acabó la suerte Te imaginas que de repente Le den un pergamino ahí Súper loco Loco es que No Quedó en 5998 gente Será que le gastamos mil llamantes No 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 Lo voy a dejar así bro Lo voy a dejar así bro Y será que lo intercambio gente No 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 Mejor no se lo intercambio Ya se lo dejo así Para que él lo haga después Ahora Le voy a decir lo siguiente Le voy a decir que Ya está su cuenta lista Y que también Le voy a regalar 50 dólares En pesos colombianos Que no sé cuántos serán No sé si son como 250 mil pesos colombianos O 200 mil pesos O 250 Así que Es un dinero que le va a servir Para su estudio Esta cuenta Va a estar machitada Para hacer mejores videos Y que todo el mundo Suscriba a su canal Así que espero que sea Algo muy bueno Así que lo voy a invitar en dúo Le voy a decir Que reaccione a su cuenta Y que también Grabe su cara Para también ver su reacción Cuando le diga Lo de los 50 dólares Ojalá que lo grabe bien Y si no Puede tocar imaginarse La reacción Ya estás entrando a tu cuenta crack Ya estoy entrando a mi cuenta Ya estoy entrando a mi cuenta Uy Quiero que la vea bro Pero quiero que la vea Veo no Porque te agrada tanto Crick Ya espera El teléfono tiene que cargar Yo sé Yo sé Por eso estoy ansioso Crick A ver Uy bro 6000 diamantes Me quedaron a mi Que buen servicio Tú dirás No eran 7000 Crack Quiero que entres a la look royale Entra a look royale Y ve la ruleta de tokens Mano Te salió el emote Me salió el emote Y también Tiene 120 tokens Para canjear En el primer evento Que sale ahí bro Uy Le deciden En serio Uy Uy La skin está bonita Y además Si te vas a inventario Luego te vas Hasta Los paquetes En ropa Hasta los paquetes Ve que tienes un nuevo paquete Por ahí Uy Uno rojo Oiga Si está bonito Si Se llama el perro de agua Ahora Tigre agua Está bonito Está bonito Está bueno Está bueno Oiga Me quedaron 6000 diamantes 6000 diamantes Un montón Y Te tengo otra sorpresa Crack Te tengo una sorpresa Y es que este video Es especial Porque no solo Te estaba regalando 1000 diamantes Por cada kill Sino Que además De los 1000 diamantes Por cada kill Que estabas haciendo Te voy a dar 5 dólares Por cada kill Que te hagas Y te hiciste 7 O sea 7 por 5 35 35 35 dólares Y no solo eso Sino que Me volví loco Y aumenté Los 35 A 50 dólares Aparte de los 7000 diamantes Que te voy a dar Que bueno Ya te di Te voy a dar 50 dólares Al cambio Que no sé 200 mil 250 mil pesos Colombian No sé cómo está eso Ahí el cambio Pero bueno Crack Te los voy a enviar En un ratito Para que lo disfrutes Para que puedas Mejorar tu estudio Para que puedas Mejorar tu cosita Sé que no es mucho dinero Pero yo sé que todo ayuda Así que Espero que Lo disfrutes Crack En serio Mano Gracias Bro No No me la creo Ay hermoso Si te lo mereces Crack Porque realmente Me pareces Una persona Muy buena Muy alegre Y no por Te lo digo No lo hago por tu condición O por tu algo Sino no Lo hago realmente Porque me sale del corazón Porque realmente Veo en ti Alguien que de verdad Quiere progresar Quiere hacer salir adelante Y yo algún momento Me veo mucho reflejado En ti Porque aunque No lo creas Yo también pasé Por miles de dificultades Para poder grabar Un solo video Pasé cielo Mar y tierra Para poder lograr Grabar solo algo O un pedacito Y la verdad Así que ahorita No estás Con todo muy fácil Pero si eso te puede ayudar Un poco La verdad Que yo me pongo Muy muy feliz Crack Así que nada Disfruta los diamantes Disfruta el dinero Si quieres lo que tú quieras Bro No es que tienes que usarlo Solamente para eso Para lo que necesites Crack Así que nada Crick Eso Nada más No mi hermano Muchas gracias Oíste No Dios mío Gracias Hectorino Sin palabras Oíste No Increíble Increíble Hermano Dios te pague O yo Ojalá que sí Ojalá que sí Nada Nada Un abrazo Viste Increíble Acá estamos Pero además Para toda la gente Que nos está mirando Vamos a jugar Un pvp Y varias partidas En tu canal de youtube Así que todo el mundo Que está viendo esto Si quieren también Apoyar un poquito A Mocho Vamos Vamos a ver El video Que acaba De subir Dos Gracias por ver el video.